El Evangelio hoy está tomado del capítulo segundo de San Marcos. La escena nos muestra una de las primeras controversias, o diría yo, confrontaciones, entre Jesús y los fariseos. Lo que sucede es que van de camino Jesús y sus discípulos, y los discípulos, que sin duda estaban pasando bastante hambre, porque arrancan algunas espigas, separan el grano, moviendo esas espigas en sus manos, y se comen esos granos de trigo, para calmar un poco la sensación de hambre, de necesidad. Separar el grano del bagazo, del salvado, separar el grano requiere un poco de esfuerzo, porque hay que mover esas espigas en las manos. Los fariseos decían, esta gente está trabajando, y como están trabajando, y el día que eso sucedió era sábado, quiere decir que no están obedeciendo al sábado. Y si no obedecen al sábado, no obedecen a Moisés. Y si no obedecen a Moisés, y son los discípulos de Jesús, y Jesús no los corrige, quiere decir que Jesús es un impostor, es un guía falso, es alguien al que hay que quitar de en medio, porque está distrayendo a la gente del cumplimiento de la ley. Ese es el argumento de los fariseos. Como están trabajando, son desobedientes a la ley de Moisés. La respuesta que les da Cristo, incluye una frase que es muy importante, y que hemos comentado en otras ocasiones, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Pero en esta oportunidad yo quisiera que reflexionáramos sobre los distintos tipos de leyes que ya aparecen en la Sagrada Escritura, y que también tienen que ver con la Iglesia. Yo voy a dar un caso que es un poco extremo, pero que nos enseña. Considere usted un sacerdote que lamentablemente ha traicionado su vocación. Es una persona que ha sido desobediente a su superior, por ejemplo al obispo. De hecho, ha sido separado del ministerio. Eso se solía llamar reducción al estado laical. Era el nombre que se le daba. De manera que oficialmente le está prohibido a ese sacerdote, que había sido ordenado válidamente, pero le está prohibido celebrar la misa y confesar. Bueno, supongamos que este sacerdote, que mucha gente llamaría ex-sacerdote, se encuentra por allá en una población de vacaciones, y hay una emergencia en el hotel donde él se encuentra pasando vacaciones, y te voy a poner el caso todavía más extremo. Está con su esposa, como ya recibió permiso del Vaticano, y su vida es ya distinta, pues él tiene su esposa y tiene sus hijos. En esas condiciones resulta que está muriendo una persona en ese mismo hotel. Y esta persona que está muriendo está buscando con afán un sacerdote, un sacerdote, porque quiere confesarse, porque quiere morir en paz. Pero como es un lugar tan remoto de vacaciones, no logran conseguir ningún sacerdote. O sea, pon todas las cosas que tu imaginación quiera. Se llega allá por medio de un barco porque es una isla, agrégale las cosas que tu cabeza quiera. Este hombre sabe que un día recibió la ordenación sacerdotal. Este hombre sabe que hace muchos años dejó totalmente lo que tiene que ver con el sacerdocio. Vamos a suponer que es un buen cristiano. Pero ya te dije, él lleva otra vida ahora. La gente lo llamaría un ex-sacerdote. Él nunca habla de lo que fue como sacerdote. Él tiene su esposa con la que ya ha engendrado hijos. Pero resulta que la ley tiene también sus límites. Está en el derecho canónico de la iglesia, que en situaciones de extrema gravedad, como ese que está agonizando o esa que está agonizando en ese hotel, esa persona puede recibir, óyeme lo que te voy a decir, válida, plena y perfectamente la absolución sacramental de este hombre, de este sacerdote, que con toda justicia y por propia petición se ha retirado del ministerio hace tanto tiempo. Es decir que legalmente él no puede confesar. Pero en un caso tan supremamente extremo, que es lo que se suele llamar in articulo mortis, está en el momento mismo de la muerte, este sacerdote podría explicarle a la familia de ese que está agonizando su propia situación y decirles, yo quiero ofrecer mi ministerio, un ministerio que él ha traicionado, que él ha dejado, quiero ofrecerlo para que esa persona reciba válidamente una absolución. No es una absolución de mentiras, no es un simulacro de confesión. Es una verdadera y genuina absolución sacramental y perdóname la comparación que voy a decir, como si la diera el obispo más santo o el papa. Es la misma absolución. ¿Cómo puede una persona que ha dado toda la espalda a su sacerdocio, en esas circunstancias, dar una absolución real y verdadera? La respuesta es que la iglesia, que es discípula y que ha aprendido de Cristo, sabe que las circunstancias extremas también tienen ese tipo de legislación extrema. Ese es el lenguaje que nosotros hemos de aprender aquí. La ley tiene su importancia, pero la excepción en casos específicos, y eso que les cuento está perfectamente legislado en el derecho canónico, la ley se abre para que finalmente una persona como esa pueda recibir una válida absolución sacramental. Entonces aprendamos que hay que despreciar la ley. No, hay que apreciarla, hay que seguirla, hay que agradecerla, hay que vivirla con la fuerza que nos da el Espíritu. Pero también hay que entender que hay circunstancias completamente excepcionales y que en ellas la sabiduría de la iglesia ha provisto caminos que quizás nos pueden sorprender. Abrámonos así a la sabiduría de Dios, pero también a su divina misericordia. Amén.